Mejor te arrepientes de haberme pedido que hablara del presidente porque tenemos a una reportera en Oslo para cubrir la noticia. No, 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 la idiota no, 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 la tonta no, no, no. Sí, sí, conectamos con nuestra reportera en prácticas, Araceli Carnero, muy buenas tardes. No me, no, 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 no me bailes, Araceli, no me bailes, porque tú no estás en Oslo, eso es la T4. Sí. Tú estás en Madrid. Es que he venido a coger el avión, pero no me han dejado subir porque tengo el DNI caducado desde hace seis años. Es que no me lo puedo creer, no me llores, ay, no me llores, Araceli. Va, no, 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 Puchero, no, va, te perdono porque, en fin, has conseguido algo que pocos periodistas han conseguido. ¿Hacer lo peor que Curri y Valenzuela? No, no, me refiero, y esto, Araceli, ya verás ahora que bien, me refiero a que has entrevistado al presidente Zapatero. ¿Sí o no? Araceli logró estar con algunos de los periodistas con más renombre del país para hacerle una pregunta al presidente. Creo que vamos a batir el récord guiners de la vergüenza ajena. Hola, señor Zapatero, señor Zetape. Yo es que me mandan los desalo que hicisteis para que pregunte unas preguntas, pero hay tanta gente aquí metida que no sé a quién preguntar. A mí, en este caso. ¿Ah, sí? Vale, te... Pero, pero es que... Es que... Tendrán que haber mandado a alguien mejor. Nadie puede entender que es mejor que nadie. Sí, ¿verdad? Pues, en este caso, le voy a hacer una pregunta. ¡Si es que no sé qué preguntarle! Lo sabe muy bien. Lo sabe. Sí, 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 me la sé, sí, me la sé, me la sé, me la sé. No, no lo sé. Lo sabe. Bueno, vale, voy a hacerle una pregunta. Ahora Trinidad Jiménez tiene que irse del Ministerio de Sanidad, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué cuando se vaya a Trinidad no ponen al hijo de este señor que trabaja en el Hospital Central? No. ¿No? No. ¿Ya me he vuelto a equivocar? Sí. Me acabo de una pregunta muy tonta, sí, era malísima, soy tonta. En parte. Hasta el presidente dice que soy tonta. ¡Suscríbete al canal!